agradecerte que saques tiempo para poder estar aquí con nosotros y charlar sobre tu experiencia en el Donbass. Y antes que nada me gustaría empezar preguntándote por qué te lleva a cubrir este conflicto y especialmente hacerlo desde el Donbass, desde un sitio en donde no existía una cobertura realmente amplia de lo que allí sucedía. ¿Cómo estás, Dani? Bueno, un gusto charlar con vos en tu espacio. Bueno, realmente te imaginarás que aquí la información vinculada a lo que fue el conflicto Rusia-OTAN en Ucrania tuvo muchos matices y la mayoría de ellos vinculados a los medios corporativos. Entonces, aquí en Argentina veíamos de Buenos Aires como hordas de colegas que iban a Kiev. Algunos estaban 24 horas para sacar videos mostrando una especie de victimización del gobierno de Kiev. Realmente generaron una corriente de opinión en Argentina y en toda América Latina muy contraria a lo que estaba pasando. Quienes seguimos estos temas que contextualizamos y sabemos también todo lo que ha pasado desde el año 2014 vinculado al golpe del Euromaidán promovido por Estados Unidos, que impuso estos dos gobiernos, primero con Poroshenko y después con Zelensky. Bueno, sabíamos que desde el campo de la comunicación popular, como le decimos acá, había que hacer cosas. Y bueno, la propuesta mía había sido llegar al Donbass, porque simplemente no había ningún otro periodista comunicador argentino que haya ido en este contexto. Y una vez que llegamos ahí, compartir la información. Tuve la experiencia de ir por mi propia cuenta. Tengo un pequeño portal de información que se llama dataurgente.com. Absolutamente todas las acreditaciones salieron a partir y vinculadas a ese pequeño portal que es de geopolítica. Y bueno, una vez que llegamos allá, hicimos el esfuerzo máximo de compartir lo que estábamos viendo como un intento de romper ese bloqueo mediático que te estoy mencionando. Porque en definitiva, es como que hay dos caminos paralelos, ¿no? Entre lo que estaba pasando, el sufrimiento de la gente y la resistencia en el Donbass, y por otro, todas esas historias silenciadas, ¿no? De alguna manera, que tanto en lo que fue hasta hace pocos días la República Popular de Lugansk, la República Popular de Donestk, bueno, había muchas cosas para contar y en idioma español había muy poquito hecho. Así que emprendimos un poco ese camino para hacer el intento, al menos. Y nos hablas que consigues las acreditaciones para poder viajar y cubrir ese conflicto desde un medio relativamente pequeño. No sé si se te dieron facilidades y tal y como nos cuentan en Occidente, existe un telón de acero que impide que salga la información desde el Donbass. No sé cómo ha sido tu experiencia en ese sentido. Bueno, en el momento en que yo viajé, digamos, uno puede entrar a Rusia con pasaporte argentino, con visa de turista, no hay que hacer nada. Entonces, a Rusia yo sabía que podía llegar sin ningún problema. Yo incluso en la embajada rusa en Buenos Aires les comenté que tenía la intención de ir a cubrir el Donbass y me dijeron, para ver si había alguna vinculación, y es interesante esto también, me dijeron, no, son repúblicas independientes, nosotros no tenemos nada que ver, ni siquiera con la manera en que vayas a entrar a Lugansk y a Donest. Entonces, dicho esto, bueno, el trabajo fue ponernos en comunicación con organizaciones políticas que estuvieran interesados en romper este bloqueo mediático ya dentro de Lugansk y de Donest, y ellos fueron quienes de alguna manera nos fueron mostrando el camino para las acreditaciones de prensa, que había que pedir, porque, bueno, lógicamente al ser en ese momento países tan pequeñitos, tampoco tienen la infraestructura de andar haciendo traducciones al español, ni mucho menos, ¿no? Entonces, bueno, ahí nos dimos a un trabajo que fue un poco arduo, pero igualmente importante, que es como el proceso de preproducción, y de a poco fueron dándose las cosas. La República Popular de Lugansk fue un poco más exigente y tardó mucho más, y en Donest las acreditaciones se dieron un poco más rápido. En mi proceso fue inverso, porque vi justamente que en Lugansk había un poco menos de cobertura, porque en ese momento había menos intensidad de combates, podíamos decirlo así, pero que al mismo tiempo estaba todo ese proceso de intentar volver a construir el tejido social, en el sentido de que en el mes de agosto de este 2022 que estamos hablando, fue el primer momento que pudo cuantificarse militarmente el hecho de que las tropas ucranianas ya no tuvieran presencia militar en la República Popular de Lugansk. Y eso también era una historia en sí mismo, o sea, por primera vez, empezar a verse las caras, a intentar reconstruir el país, reconstruir el tejido social, que es dramático, empezar a ver, bueno, quiénes están y quiénes no, si tu vecino de al lado sigue viviendo o no, porque no, no tuviste la posibilidad de ir de visita en ocho años, no estamos hablando del 2022. El asedio ucraniano contra el Donbass militarmente empezó a intensificarse lógicamente en el 2014 después del golpe del Euromaidán. Y entonces, bueno, tuvimos una recorrida de un mes, de unas cinco semanas, entre Lugansk y Donest, estando un poquito más de tiempo en Lugansk. Y en este sentido, cuando llegas a pisar sobre el tejido, no sé cómo es el ánimo de la población. Tal y como tú dices, salían del fagor del conflicto, empezaban a reconstruir un poquito sus vidas diarias. No sé qué ánimo te encontraste, qué es lo que te contaban, nada más traficar. Supongo que también para ellos tendrían ganas de poder contar su experiencia a los periodistas que se acercaban a darles voz. Sí, es una experiencia fuerte, Dani, porque, vamos a decirlo así, la rusofobia, igual que la islamofobia, cala nondo en la población civil. Y ellos saben que el resto del mundo, o la mayoría, o la mayor parte, existe una campaña fuerte contra esa cultura. Y cuando estás en un contexto bélico como ese, ellos saben que la mayoría de los comunicadores que se acerquen ahí van a ser parte de esa maquinaria. Entonces, uno podía ver ahí algunos colegas de medios corporativos internacionales que multiplicaban, pensando en las cadenas como, no sé, CNN, colegas de Reuters, colegas de la BBC, que son especialistas en montajes. Y entonces, de golpe, cuando ven un periodista latinoamericano que, evidentemente, no trabaja para ninguna de ellas, se sorprenden mucho. Y esa pregunta que vos me haces es una de las primeras que me hacen, me dicen, ah, pero ¿cómo? Dice, ¿vos apoyás? ¿Estás de acuerdo con la operación militar? Y le digo, mirá, para mí es muy fácil. El enemigo de la Federación Rusa es la OTAN. Y en mi país, la OTAN está ocupando las Islas Malvinas. Para mí no es nada nuevo. No necesito que me expliquen demasiado lo que significa una invasión de la OTAN, porque están ocupando parte de mi país desde hace muchos años. Y, bueno, apoyaron en una guerra a los británicos, que a nosotros nos dejó heridas muy fuertes en el año 82. Así que sé perfectamente lo que significa un país asediado en contra de la OTAN. Entonces, a mí no me genera ningún conflicto interno, ni mucho menos. Alcanza con ver el mapa y ver quién es el que está asediando a quién, ¿no? Y en ese sentido, cuando, digamos, el ciudadano común, algunos, también hay que decirlo, miembros de las milicias populares, o sea, militares, pero que de oficio tal vez son zapateros, comerciantes o heladeros, pero que están en el frente, ¿no? Con un arma, defendiendo su frontera, su familia, su cultura, su identidad. Cuando ven que tenés esa percepción, Dani, bueno, se brindan de una manera que te sensibiliza. O sea, que me he encontrado con cosas que decís, no puedo creer que me estén dando este lugar, porque simplemente soy un periodista latinoamericano que viene a intentar romper, ¿no? Ese cerco informativo. Te cuento dos o tres ejemplos. En una serie, en unas entrevistas que fui a hacer en la Orquesta Sinfónica de Lugans, por ejemplo, porque sabía que había historias donde, bueno, primero que casi no hay hombres, porque están todos en el frente, es una orquesta sinfónica que son todas mujeres y ya hombres de más edad, vamos a decir, y sabía que ellos habían tocado en circunstancias de bombardeos. Bueno, tengo unos testimonios muy fuertes. Y en el medio, cuando yo estaba ahí entrevistando a la directora que estaban ensayando, es como un teatro que hay en Lugansk. Bueno, sin decirme mucho, como sorpresa y como regalo, se pusieron a tocar Libertango de Piazzolla, de Astor Piazzolla, que es un compositor argentino de Mar del Plata, aquí de mi provincia. Bueno, imaginate, ¿no? Lo que es estar en ese contexto de guerra y que 30 personas de una sinfónica se pongan a tocar música de tu país, como reconocimiento y agradecimiento que estás haciendo un trabajo que ayuda a visibilizar lo que ahí está pasando. Te cuesta creer el momento que estás viviendo, realmente, porque es un contexto absolutamente bélico. Otras señoras, en un momento en que había visto un café al estilo soviético, que en Moscú, están vinculadas a cuestiones turísticas, ¿no? Y con otro chico ahí de Lugansk, un colega también, dijimos, bueno, vamos a ir a tomar un café ahí, al café soviético, y cuando, que están ambientados, ¿no? Como en los 70, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención la tecnología soviética desde hace mucho tiempo y demás. Y cuando nos pusimos a charlar ahí con las dueñas, que eran dos señoras de unos 60 años, me dijeron, pero mirá que esto no es un espacio turístico, ¿eh? Y le digo, ¿cómo así? Me dicen, no, no. Me dicen, este café lo abrimos en el 2014, en el momento en que empezó el asedio contra nuestra provincia, nuestro Oblast, después nuestro país, Lugansk, y el hecho de reivindicar la cultura y la impronta soviética era una manera de resistencia contra Kiev. Entonces, nosotros abrimos este café al estilo soviético, y la gente se empezó a reunir acá para hablar de lo que estaba pasando y nosotras fuimos parte de las manifestaciones en contra del gobierno de Kiev que estaba instalado en la ciudad de Lugansk. Entonces, me dice, esto tiene una impronta netamente política, de hecho nos da pérdida, me dice, no había mucha gente, tampoco va tanta gente a tomar café en un contexto de bombardeos, alguna sí, pero no tanta. Y bueno, como me vieron tan interesado en la historia y grabamos, y es parte de un documental que estoy haciendo ahora, me regalaron un aparato soviético que es un magnetofono, que es así grandote, que lo tengo acá a 5 metros mío, donde, digamos, con dos rodillos grandes se pasaba música en la etapa soviética del cual ya no hay cintas, pero el aparato ese gira todavía que debe pesar unos 25 kilos y para el cual yo les decía que no me podía llevar eso de vuelta porque era una maleta en sí mismo, pero ellas necesitaban mostrar el agradecimiento del trabajo que yo estaba haciendo. Y otro chico ruso que estaba ahí conmigo me dice, aceptalo, aceptalo porque realmente te lo quieren regalar. Yo no sabía si lo estaban diciendo como una manera de ser amable, nada más. Y aquí lo tengo. Entonces, el agradecimiento de la gente para quienes intentamos romper ese cerco mediático es inmenso y eso alcanza también al trabajo, lógicamente, que se está haciendo en Tertulias, en todos y cada uno de los medios comunitarios, corporativos, populares, independientes, que hacen un esfuerzo por romper ese cerco mediático. La gente en Rusia lo agradece muchísimo y con aquel famoso video que se hizo desde el canal de Tertulias, de agradecimiento a la población civil de la Federación Rusa por aguantar todo lo que significa este asedio de la OTAN y al mismo tiempo respaldar a su propio ejército en el contexto de la operación militar y todo lo que eso significa sensibiliza mucho y es como la mejor manera de pago que uno puede llegar a tener. Sin duda. Recordar que nos están escuchando que podremos contar con parte de tu trabajo y también refrescar este video al que haces mención en el canal de Tertulias en cuarentena. Tal y como nos estás narrando, vemos que la población no solo agradece ese otro punto de vista, sino que también te cuentan experiencias de resistencia contra la política surgida de persecución a todo lo que fuera cercano a los rusos después del Ebro-Maidán y también tenazgan experiencias de resistencia durante los combates. No sé cuál era el punto de vista que tú has podido recoger de la población civil en cuanto al apoyo ruso o más tarde la operación especial que se lleva a cabo por parte de nosotros. Esa fue una pregunta que yo hice mucho, Dani, a los comandantes de las milicias populares de decirles, bueno, cuéntenme realmente, ¿no? ¿En qué año empezó el apoyo militar ruso? ¿Sí? Porque es increíble que ellos hayan podido resistir durante ocho años, desde el 2014 hasta el 2022. Y para mi sorpresa, Dani, fueron unánimes, dicen, acá nunca estuvo el ejército ruso, nunca estuvo el ejército ruso hasta antes del año 2022. Tampoco teníamos armamento sofisticado ruso, teníamos armamento de industria rusa, o sea, teníamos las Kalashnikov, que las tienen ahí todavía, pero eso no significaba que sean una estrategia del ejército ruso. Yo creo, sí, que ha existido amplios canales de comunicación a través del cual tal vez instructores, como pasó en Siria al principio de la intervención rusa a favor del gobierno de Bayar Al-Assad y en contra de los grupos terroristas, que dieran alguna especie de asesoramiento. ¿Sí? Pero la resistencia en el contexto de lo que fue los fallidos acuerdos de Minsk, que el presidente Zelensky nunca respetó, es de esta gente. Si no, la orquesta sinfónica hubiera seguido funcionando. Nadie que sea violinista va a querer ir al frente si saben que hay un soldado ruso profesional que va a ir a hacer ese trabajo. Eso no pasó. Ahora sí, pero todos y cada uno de los grupos de resistencia siguen operativos. No vas a creer que le entregaron la defensa de las fronteras al ejército ruso. No, no, para nada. Básicamente se forman brigadas de resistencia. Quien quiere, entre ellos se conocen porque son todos del mismo lugar. Quien quiere y tenga algún tipo de conocimiento puede ir cumpliendo roles de defensa. Hay muchas historias, Dani, desgarradoras porque en un principio el gobierno de Kiev, como sabían que este proceso venía y fue planificado desde antes, ellos, incluso desde años antes, fueron retirando todo el armamento. Había aviones en Lugans, había aviones de combate que se los llevó Ucrania antes, obviamente. Había artillería pesada que se la llevó Ucrania del otro lado. Y, por ejemplo, cuando empezaron a generar un cierto control de las ciudades, lo que eran los puntos de retenes donde los propios ciudadanos de las defensas populares detenían a los autos para ver quién entraba, quién salía, en un principio prácticamente no tenían armas. Andaban, me contaban con unos tubos de cañería de plomo que sacaban de las casas que había bombardeado Kiev. Así como lo escuchás. Entonces, armaban retenes de seguridad para las ciudades para ver quién entraba y su arma de defensa era un tubo de plomo. Y entonces, a mucha de esa gente de los retenes del principio los mataron. Porque, claro, iba cualquier auto para pasar eso con un arma automática y mataba a toda la gente del retén. Conocí una historia donde una mujer y su hija, los maridos de las dos eran parte de un retén. ¿Sí? Este, y no tenían ningún arma para defenderse hasta que un día llegó un auto con gente armada y mataron a prácticamente toda la gente del retén. El hombre que tenía mayor edad, que era el esposo de la mujer que tenía a su yerno, vamos a decir, también en ese retén, ya había vivido una vida, ¿no? Y de alguna manera ellos, si entiendo ese momento histórico de la defensa de ese territorio, así como sus abuelos defendieron a ese mismo territorio de las invasiones nazis durante la Segunda Guerra Mundial, tienen un sentido histórico. Pero en las generaciones más jóvenes eso puede generar conflictos. Y entonces, esta mujer después entró como en una especie de conflicto familiar con su propia hija porque a su marido lo habían matado en el retén. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando yo te hablo de una vez que en Lugansk repelieron lo que es la presencia del ejército ucraniano, ahora viene toda la parte más dolorosa de volver a ver quiénes quedaron vivos y volver a rearmar ese tejido social y ver cómo continúa la vida. Y eso es extremadamente complejo porque durante ocho años ni siquiera pudieron enterrar a sus muertos. Entonces, mucha gente en este momento, bueno, yo pude presenciar esto que es muy doloroso, tiene a sus muertos enterrados en el patio de las casas porque venían los bombardeos del lado de Kiev, moría alguien de la familia, no tenían otro lugar donde ir y no te queda otra, enterrás a tu mamá, a tu hijo, a tu prima en el patio de tu casa y por ahí pasan ocho años y sigue ahí enterrado y convivir con eso. Entonces, ahora de que fue liberado de tropas ucranianas empezaron las exhumaciones y los reconocimientos de ADN. Entonces, es como una doble muerte para ellos. Primero, porque saben que ahí los tienen enterrados, sobre todo, por ejemplo, también, en esos grandes edificios de monobloc de la etapa soviética que son edificios como de cinco o siete pisos grandes pero que tienen grandes espacios verdes con juegos para niños en el medio y demás que no quedó nada de eso. Bueno, esos también se utilizaron todavía como lugares de entierro. Entonces, las exhumaciones que se están haciendo ahora con un protocolo de reconocimiento más allá de que las familias digan sí, ese es mi familiar lo reconozco por la ropa porque lo enterré si es mi hija con un juguete tienen que pasar por un reconocimiento y un protocolo de ADN que es otra vez tremendamente doloroso ver que la gente que falleció otra vez vuelvan a ser exhumados que les tomen piezas de su cuerpo y volver a hacer el examen de ADN para que las tumbas finales tengan una identificación con una certeza mayor de que tiene su nombre real. Entonces, bueno, te imaginarás que todo eso puede pasar solamente si existe una censura mediática del nivel de la que estamos viendo porque realmente es un genocidio contra la población del Donbass que empezó en el 2014 y que pareciera que no está terminando todavía. En este sentido se ha intentado en todo momento desde los medios occidentales silenciar ese genocidio. Yo me imagino que habrás podido recoger testimonios de la persecución política e incluso digamos que étnica durante esos ocho años y no sé también cómo ese testimonio que estás dejando de reconciliación y también de quizás memoria histórica a corto plazo cómo se está llevando a cabo. Es algo que ha desaparecido totalmente de los medios occidentales que si bien en un principio contaban toda esa persecución surgida al Ebra Maidán parece que a día de hoy han cogido un tupido velo sobre toda esa historia. Sí, fue fue muy duro sobre todo en los primeros años hay muchas historias que lo cuentan así desde un principio hay que recordar que la propia casa de gobierno de de Lugansk fue bombardeada con aviación cuando Lugansk todavía no tenían ni con qué defenderse los atacaron con aviación y bombardearon con aviones de guerra la casa de gobierno donde murieron funcionarios murió un diputado murieron empleados de la casa de gobierno ahí y en ese momento desde el gobierno de Kiev para burlarse de ellos porque no tenían con qué defenderse de esos bombardeos esto fue en el año 2015 les decían que les deben haber explotado los aires acondicionados viste que ponen arriba del techo los aires acondicionados como una manera de burlarse de ellos o sea como diciendo los bombardeamos y no lo vamos a reconocer y aparte nos burlamos de ustedes ha habido sí un proceso evidentemente de persecución política muy fuerte que se palpa tengo que decirte Dani todavía en cierto temor incluso está en los soldados porque como son parte de milicias populares no los soldados rusos eso están en otro pero las milicias y los soldados populares del Donbass qué es lo que pasa si yo voy con mi cámara por ejemplo y tomo un registro y de golpe se ve la cara de uno de ellos y esa persona tiene parientes en Kiev los linkean enseguida porque todos se conocen ahí y entonces a los parientes en Kiev le dicen ah mirá tu primo que está del lado del Donbass que son de la misma familia tu primo que está en el Donbass está con las milicias populares entonces te vamos a meter preso a vos en Kiev hasta que le digas que renuncie y que vuelva para este lado por ejemplo y reciben montones de amenazas las familias ucranianas vamos a decir que tal vez ya durante dos generaciones no viven más en el Donbass o fue al revés tal vez parte de la familia era más del centro y se corrieron de lugar entonces muchos de los soldados tienen medo de salir grabados por temor a ese tipo de represalias y porque también hay que decirlo hasta que se hizo el referéndum hace pocas semanas y que la federación rusa lo aceptó como parte del territorio también había un cierto temor a que Ucrania con el poderío de la OTAN volviera a tomar parte de ese territorio y si ellos eran identificados obviamente los generales de alto rango los comandantes esos ponen la cara y a ellos tengo varias entrevistas que estoy editando en este momento ellos no pero el soldado promedio tiene miedo de salir por el nivel de persecución que existe en ese sentido y los servicios ucranianos tienen mucha experiencia y son especialistas en ese tipo de cosas y entonces el temor ahí está porque parte del problema principal empezó en los años en que los obligaron a hablar el ucraniano esto fue una impronta post-euro-maidán habían tenido una convivencia con los dos vamos a decir con las dos culturas viviendo de manera conjunta la cultura rusa y la cultura ucraniana hasta que llegaron las imposiciones y entonces cuando te quieren evitar que hables tu propia lengua te quieren decir que ahora tu fecha patria es otra ahí empezaron las resistencias lógicamente yo lo que sí no comparto Dani es que haya diferencias étnicas yo no las veo para mí digamos más allá de que en el siglo XXI no sé si este tema debería ser tan relevante o no tal vez es tema de otra charla pero son son eslavos los dos o sea el inicio de lo que hoy conocemos como el imperio ruso fue en Kiev y después hubo momentos en la historia que ustedes conocen bien donde peleaban por cuál era la capital de ese imperio que fue Kiev primero en otro momento fue Kazan en otro momento fue San Petersburgo y ahora es Moscú pero en sí la historia de Ucrania es la historia rusa ¿sí? y es interesante verlo en esa perspectiva porque también la propia existencia de Ucrania hay que decirlo así no pasó por un proceso de independencia como tienen que pasar por ejemplo o han pasado vamos a decir por ejemplo en pleno siglo XX algunos países africanos para sacarse de encima de los europeos ¿sí? no sé en Argelia puedo pensar ¿no? en Ucrania en Ucrania no pasó nada sí fue un acuerdo político ¿sí? de que en la etapa soviética Ucrania fuera independiente ahora en ese acuerdo político le dieron un territorio que se convirtió en el territorio más grande de Europa entonces parte de esa población que nunca se sintió identificada con la impronta europea de Kiev siempre vivieron en un estilo de vida de resistencia y sintiéndose rusios no pasa solamente en el Donbass con Lugans con Dones con Gersón y Zaporizh las provincias que ahora también se sumaron con Crimea obviamente que ya es parte de la Federación Rusa en el 2014 sino que existe todo un gran mundo ruso en el cual también podemos incluir a Transnistria en Moldavia a Obsestia y Abjasia del Sur quiero decirte que yo estuve en una de las trincheras por ejemplo de Abjasia los Abjasios que tuvieron el mismo tipo de conflictos con Georgia mandan regimientos pequeños vamos a decir no son tan poderosos en cantidad de gente pero que se hacen cargo de una posición y defienden a Dones por ejemplo como parte de su propia tierra porque ellos sienten esa identidad cultural de decir nosotros somos rusos somos parte del mundo ruso Ruskimir dicen ellos la palabra mir en ruso se juega mucho porque significa paz y significa mundo entonces decir ruskimir está diciendo como el mundo ruso y la paz rusa ellos juegan mucho con esas dos palabras ruskimir entonces nosotros somos parte del mundo ruso el ruskimir y están dispuestos a dejar su país Abjasia que lo consiguieron con mucho esfuerzo y venir a ir a defender el Dones porque lo sienten parte de su propia identidad entonces el nivel de asedio no solamente fue militar como vos bien decís sino que también fue político y de persecución durante todos esos años es decir que coincido plenamente en lo que acabas de aclarar sobre la visión étnica quizás me quería referir un poquito más a la propia visión de los elementos más ultranacionalistas ucranianos que también en el principio de su represión se centraron mucho con la población gitana incluso con la población migrante tenemos un componente claramente basado en una ideología fascista a la hora de llevar a cabo esos elementos de represión de ninguno de los dos lados pueden negar que se reconocen como eslavos o sea descendientes de los normandos vikingos como quieran llamarle que se cristianizaron en la etapa de la princesa Olga de ahí esa cultura política cristiana que dejó las creencias vikingas vamos a decir y generó esa cultura propia que no respondió al Vaticano y no responde todavía pero que étnicamente son descendientes de esa corriente que se reconoce como eslavos de hecho como tú dices Daría para un largo programa hablar de la historia de Ucrania el mismo nombre del país nos apunta a lo que estás hablando y no sé si a día de hoy también existe un objetivo claro por parte de Kiev a la hora de seguir castigando a la población civil no sé si durante tu instancia has visto que existe una intención clara no sólo de atacar objetivos militares sino de llevar el terror a la población civil si es 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 inaudito o sea la estrategia actual es el terrorismo por parte de Kiev por ejemplo en Lugansk cuando ya no había presencia de tropas ucranianas ellos ya tenían acceso a los misiles Heimars y los Shabalin pero los Heimars tienen mayor alcance que son de industria estadounidense entonces en realidad todo el territorio de Lugansk era susceptible de esos misiles que estaban del lado ucraniano y que eran de industria estadounidense y en Lugansk por ejemplo un día que yo estaba bombardearon la ciudad de Avlachesk que está como a 40 kilómetros al sur de Lugansk donde nunca había pasado nada era una de esas pocas ciudades que estaba prácticamente intacta porque no hay bases militares este no está cerca de una ruta importante que corte un acceso entonces Avlachesk era una ciudad que se había mantenido prácticamente sin ningún daño bueno fueron y bombardearon esa ciudad específicamente edificios de departamentos entonces la gente se quedó y dice ¿y ahora por qué a nosotros? ¿y por qué en el 2022 nos bombardearon a nosotros? bueno para generar terror y para hacer entender que no hay ninguna persona en el Donbass de que pueda seguir viviendo una vida tranquila lo vimos también que a mí me sorprendió mucho vos recordarás el atentado terrorista contra la hija de Alexander Dugin que fue en territorio de la Federación Rusa y esto es muy interesante ese día estábamos en en Donest y el presidente allá le dicen el líder de Donest Puchilin dijo ese mismo día y fue la única persona dijo detrás del asesinato a la hija de Dugin está Ucrania ¿sí? y lo dijo abiertamente y yo ese día estaba esperando a ver qué reacciones había por dónde iban las primeras investigaciones y fue la primera persona el presidente de Donest que dijo eso abiertamente esa noche ya existían en ese momento y siguen existiendo atentados terroristas contra funcionarios de las nuevas gestiones por ejemplo el día anterior habíamos estado en Mariupol que vos sabés que fue uno de las últimas bastiones porque está la planta de acero de Azovstal y demás y nos avisaron de que el que sería el alcalde de Mariupol había sufrido un atentado terrorista cuando conseguimos la dirección hacia dónde ir yo estaba con otro periodista ruso llegamos al zoológico de la ciudad así como lo escuchás el zoológico donde están los animales bueno los que sobrevivieron a los bombardeos y yo pero como el alcalde tiene la oficina acá sí porque no pueden despachar en las oficinas normales porque serían atentados más fáciles de blancos terroristas entonces despachan en lugares extraños como por ejemplo en el zoológico bueno también encontraron su oficina en el zoológico y le pusieron una bomba que no lo mató al alcalde de Mariupol en Donest el mismo día que fue el atentado terrorista contra la hija de Dugin fíjate que interesante hay muchos que creemos que querían matar a Dugin no a su hija hay teorías diferentes este bueno finalmente se comprobó de que fue una mujer que pertenecía al batallón Azov y que había entrado por Letonia pero lo interesante también de esto es que fue el propio presidente de Donest el que dijo detrás de esto estuvo Ucrania al día siguiente a las 8 de la mañana bombardearon la oficina del presidente de Donest con una precisión quirúrgica porque bombardearon el piso de arriba de todo el edificio de gobierno yo estaba relativamente cerca con Chema y otros colegas ese día como fue un bombardeo fuerte veníamos hablando yo me iba acercando de a poco por el sonido hasta que llegué sin saberlo que había sido la propia casa de gobierno y no sabíamos si el presidente estaba con vida y en ese momento que estábamos que había éramos tres periodistas este sale el presidente para demostrar de que no lo habían matado para que no se cree como otra corriente de crisis política hacia el interior y me parece que no fue casual de que fue él el que denunció que detrás del asesinato a la hija de Dugin había sido el único él doce horas después le bombardean su propia casa y entonces me parece que es la única estrategia que le queda a los derrotados evidentemente no están dispuestos a enfrentarse en un campo abierto contra la federación rusa siempre utilizaron vamos a decir infraestructura civil de edificios el ejército ucraniano para ocultarse y usar como escudos humanos a la población civil de Ucrania lo hicieron con hospitales lo hicieron con escuelas lo hicieron con edificios de departamentos y no dejaban que la gente evacúe esas famosas treguas de 48 horas que tenían era porque el ejército ruso sabía que estaban ocultados yo tengo filmaciones de tanques metidos como adentro de los edificios de departamentos que utilizaban a toda la gente que ahí vivía como una especie de escudo y entonces el ejército de la federación rusa decía bueno tomémonos 48 horas y dejen que evacúe la gente para donde quiera porque ahí los vemos y nos vamos a enfrentar bueno esas 48 horas no dejaban salir a nadie seguían pertrechándose y seguían tirando desde ese lugar entonces la estrategia evidentemente de Ucrania no es una estrategia de guerra es una estrategia terrorista de persecución de asedio yo he visto Dani o sea robaban casa por casa departamento por departamento banco por banco habitación por habitación cajita de habitación por cajita de habitación se tomaron el tiempo que ellos estuvieron ocupando todas esas ciudades las de las fronteras son las peores Severodoníes Lysitschansk este Papaznia bueno es como que no quedó nada en muchas de esas ciudades todavía y evidentemente el amedrentamiento era como parte de ese disciplinamiento porque ellos querían generar como una especie de ante el asedio y el genocidio un desplazamiento cultural ¿sí? pero se olvidaban a quién se estaban enfrentando se estaban enfrentando a la gente que resistió a los nazis a los hijos a los nietos de la gente que resistió a los nazis durante la segunda guerra mundial históricamente ellos nunca podrían haber abandonado a ese lugar prefieren y es lo que yo me traigo ellos prefieren morirse defendiendo su territorio antes que entregárselo al gobierno nazi de Kiev y eso ellos lo tienen absolutamente claro lógicamente puede haber mujeres chicos chiquitos que se corren hacia el lado de la federación rusa sobre todo hay que decirlo y reconocerlo que la ciudad de Rostov del Don del lado ruso sobre el río Don justamente ha hecho un gran trabajo para recibir refugiados desde el año 2014 desde el año 2014 la ciudad de Rostov del Don en Rusia recibe a los refugiados del Donbass que bueno ya no pueden vivir no pudieron vivir sobre esa situación de bombardeo pero en la mayoría de los casos quedaron los hombres no para cuidar la casa eso hay que decirlo es importante porque las casas no quedaron en pie se quedaron para cuidar su país su territorio su cultura y la gente que estaba en el frente sabía que en definitiva era eso lo que estaba defendiendo porque no hay que confundir que defendían las ciudades por defendir sus propiedades privadas no eso te aseguro que no valía la pena ni nadie tenía en mente eso o sea tal vez estaban meses en el frente y no tenían idea si su casa o no seguía en pie pero ellos seguían en el frente entonces vemos ahí una historia que se repite de alguna manera parte de las canciones rusas de resistencia que hay muchas y muy lindas hablan de eso dicen otra vez desde el este vuelven los símbolos nazis y es verdad otra vez desde el este vuelven los símbolos nazis y tenemos que defender nuestra tierra y nuestra patria contra eso palabras más palabras menos hay una canción que se llama Donbass justamente que en la traducción habla de eso entonces bueno entienden su momento histórico y me parece que eso ha sido la clave específica de la resistencia para que hoy vuelvan a ser parte de la federación rusa sin embargo aquí en Europa no es nada continuamente incluso se llega a hacer burla de esa lucha antifascista se nos dice que no existe una lucha un sentimiento desde el Donbass a la hora de enfrentar al fascismo ucraniano incluso se llega a acusar a las milicias del Donbass de tener elementos claramente fascistas aunque muchos de los testimonios de los combatientes internacionalistas que han ido a combatir allí lo intentan desacreditar en todo momento y dicen que por lo contrario van en la línea de lo que tú nos estás contando no sé si nos puedes explicar un poquito cómo es la moral de esas milicias y especialmente centrarte en este sentido de si realmente comparten el sentido de una lucha antifascista contra el gobierno surgido del Euromaidán mirá Dani todos y cada uno de esos pequeños pueblitos y en cada ciudad coinciden en algunas cosas ¿sí? pero el punto de coincidencia en la estructura y en la arquitectura es que todos y cada uno tienen grandes monumentos a los soldados rusos caídos contra los nazis todos puede haber un pueblito de 500 habitantes pero por el lugar donde entras hay un monumento a los soldados rusos caídos en la resistencia contra los nazis esos eran uno de los primeros objetivos de los soldados ucranianos increíblemente le apuntaban a monumentos bueno creelo o no y todavía hay muchos monumentos que para ellos es interesantísimo de que intenten bajarles monumentos y aquellos monumentos que fueron creados después de la segunda guerra mundial durante la etapa soviética hoy siguen recibiendo balazos eso es una realidad es innegable la impronta del batallón Azov es la impronta que permea en todas las fuerzas armadas ucranianas y que y esto creo que es un tema un poco complejo y veo a muchos colegas analistas incluso confundidos que dicen ¿cómo puede ser que Zelensky que es judío ¿sí? vaya a tener algún vínculo con los nazis después de lo que los nazis le hicieron a los judíos en Alemania que que se conoce como el holocausto durante la segunda guerra mundial y acá hay que hacer un paréntesis ¿sí? bueno el nazismo y el sionismo eran grupos que incluso muy iniciado el gobierno de Hitler operaban de manera conjunta ¿sí? y eso es lo que explica la lógica de por qué un gobierno de un presidente judío que más que judío no me interesa la religión que tenga es un presidente sionista por eso es un gran aliado de Israel tenga esa impronta nazi porque históricamente vamos a decir mientras el gobierno de Adolf Hitler había prohibido a todos los movimientos políticos en la Alemania nazi el único que seguía operando era el movimiento sionista ¿y por qué? tiene una lógica los sionistas y los nazis querían la misma cosa que era formar un país solo para judíos ¿sí? y entonces se pusieron de acuerdo muy rápido y decir bueno tomemos este a grandes grupos de judíos pobres y llevémoslos a Palestina ¿sí? que todavía estaba bajo mandato británico no solamente hay muchísima bibliografía para leer sobre todo esto sino que Adolf H. Man por ejemplo que fue el ideólogo de la articulación de los trenes que llevaban a las víctimas judías comunistas y gitanas hacia los campos de concentración que fue ideado por Adolf Eichmann parte de ese sistema estuvo en Palestina ¿por qué? porque él coordinaba con las principales figuras del sionismo alemán ¿sí? de qué manera en barcos y ya empezaban a trabajar esa logística llevaban a alemanes judíos a Palestina desde ese momento e incluso desde otros países de Europa del Este entonces ellos trabajaron de manera conjunta porque tenían el mismo objetivo crear un lugar donde fuera un estado para los judíos y eso a los alemanes pensémoslo se sacaban de encima ¿sí? eso que Hitler no quería dentro de su país y tenían un objetivo común por eso Eichmann que fue después secuestrado aquí en Argentina donde te estoy hablando por el Mossad sin permiso del gobierno de Arturo Frondizi fue secuestrado aquí que era te digo Dani no fue ningún trabajo de inteligencia para que te des una idea los hijos de Adolf Eichmann iban a un colegio con su propio apellido los hijos de Adolf Eichmann iban a un colegio con su propio apellido usaban el apellido Eichmann había un convenio donde ya se sabía quién era quién y dónde estaba cada uno ahora ¿por qué Eichmann era muy incómodo? porque Eichmann conocía toda esta parte de la colaboración entre los nazis y los sionistas porque él había sido el gran articulador entonces en un momento específico dijeron esta es una pieza suelta que no podemos dejar que siga en Argentina vinieron lo tomaron lo abducieron le hicieron un juicio y lo colgaron ¿sí? este que hagan lo que quieran con Eichmann no me interesa defender a ningún nazi pero lo que sí quiero decirte es que ellos operaron de manera conjunta y esto que estamos viviendo ahora es la comprobación específica de que una vez más el gobierno de Israel apoya y articula esfuerzos con Ucrania con batallones que tienen esa simbología porque en definitiva son movimientos que tienen muchísimos puntos en común y que durante esa etapa ¿sí? de lo que fue sobre todo los años previos del nazismo de Hitler a la segunda guerra mundial trabajaron de manera conjunta y entonces yo veo a muchos colegas confundidos con todo eso como diciendo Zelensky se olvida de todo eso que sufrió el pueblo judío en lo que se conoce como el holocausto así que es imposible o sería imposible de que los batallones ucranianos tengan simbología nazi error error político error histórico son la misma cosa son la cosa más parecida ¿qué cosa hay más parecida al nazismo alemán que lo que hace el régimen sionista contra el pueblo palestino en este momento? ayer mismo entraron en una ciudad mataron cinco palestinos se meten en sus lugares de culto en la mezquita de Al-Aqsa militarizados y se ponen a hacer bailes para denigrar la cultura y la religión islámica la franja de Gaza es la cárcel a cielo abierto más grande del mundo que es no sé lo más parecido a un campo de concentración que podemos ver en este momento es la franja de Gaza o sea no los permitían tener acceso a la salud ni tener acceso al agua porque ellos mismos se la roban entonces hay cosas que operan de manera conjunta los propios batallones paramilitares paramilitares la Haganach del sionismo en los primeros años de la ocupación de Palestina la banda Stern fueron adiestrados por los nazis en Alemania por eso usan esos mismos métodos de asesinato como fue la masacre de Der Yassim por ejemplo porque ellos tenían el entrenamiento alemán la Haganach la banda Stern del sionismo que son la vanguardia paramilitar y de alguna manera siguen teniendo reivindicaciones todavía fueron entrenados por los nazis por eso hoy vemos esa cosa conjunta entonces cualquier persona que se atreva a decir que este tema del nazismo ucraniano es una invención es porque les incomoda mucho que se siga hablando de eso porque en el fondo se van destapando otra serie de cosas incluidas también quería matizar las políticas raciales que lleva a cabo el gobierno sinita de Jael más parecido al fascismo que esa visión de otros pueblos creo que a día de hoy resultaría imposible encontrar un ejemplo más claro en ese sentido pero de todo esto que nos estás hablando nos estás hablando de planes terroristas contra la población civil nos estás hablando de las conexiones que hay con batallones directamente nazis del sentir real de la población mi pregunta es has hablado al principio de esta entrevista de que existían compañeros de la BBC de la CNN que trabajaban sobre el terreno que trabajaban a tu lado quiero decir no sé si eran muchos si eran pocos la pregunta es ¿por qué ellos no son capaces de ver esto o si lo ven su testimonio no llega a los medios de comunicación para los que trabajan? Bueno ahí evidentemente en muchos casos me ha tocado ver por ejemplo colegas que piensan de manera muy parecida a nosotros pero hacen como un corte y le entregan su material a los medios corporativos europeos yo no sé cómo pueden convivir con esa situación pero esa es la realidad entonces dejan de cubrir una determinada cantidad de cosas y hay veces que pueden ser como colegas amistosos incluso en cierto sentido pero tengo que decirte creo que no lo había comentado esto pero es verdad a la hora de que las oficinas de comunicación en Donest y en Lugansk yo les pedía algo cuando ellos veían mi cobertura me tenían mucho más en cuenta porque no podían poner a disposición de las corporaciones internacionales una logística de transporte y seguridad porque cuando vas al frente como le dicen ellos ir al front line también te tienen que cuidar entonces te mandan un soldado por lo menos uno de que te diga por acá o por allá no, mira abajo puede haber minas ahora nos quedamos acá porque me están avisando que están bombardeando 500 metros más para aquel lado y entonces todo eso es un despliegue de logística fuerte que les cuesta a las propias oficinas de comunicación del Donbass y yo no vi que hicieran el mismo esfuerzo para dárselo a las corporaciones mediáticas europeas porque ellos saben que en definitiva por más esfuerzo que hagan lo único que van a hacer de eso es tratar de sacar una versión tergiversada de lo que ahí está pasando y van a tratar de darle vuelta a las cosas y bueno ya tienen años de experiencia en todo esto entonces a mí me pasó un día de que bueno estuve charlando con un chico italiano de un medio italiano y me cayó súper simpático y compartimos un café y demás y al día siguiente bueno yo tenía una cobertura en el frente y entonces el chico este italiano me llama y me dice ¿qué vas a hacer mañana? y le digo no bueno voy al frente acá me parece que voy para esta ciudad y me dice ¿y me puedo sumar con vos? él estaba hace tres meses dando vueltas y yo tenía quince días pero pasaba esto que evidentemente como que a mí me daban algunos accesos que no entendía por qué a él no entonces cuando yo le digo miren está este chico italiano el colega que quiere sumarse me dice no 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 me dice a él ya lo conocemos me dice cada vez que una persona sabe hablar en contra de Zelensky saca el micrófono cada vez que una persona sale a reivindicar la operación de la federación rusa que nos defiende saca el micrófono ahora si llega a encontrar alguna cosa que él aunque sea como imágenes puede mandar a su canal que hablen en contra de la operación militar se enfoca en grabar eso específicamente entonces puede ser un colega profesional y lo que sea pero él viene con un mandato específico con una impronta que nosotros no es la que estamos dispuestos a arriesgar para mostrarle entonces que se organice hay taxistas hay cosas pero en esta si querés nosotros te llevamos pero te llevamos a vos bueno así fue perdón colega pero no hay lugar no sé si tú personalmente has podido comprobar algún tipo de manipulación en este sentido de ver a periodistas muy enfocados en sacar el detalle aunque fuera positivo para su narrativa no sé si has visto manipulaciones directas por parte de los medios occidentales sí, sí, sí hay algunas muy burdas que las estuvimos cubriendo por ejemplo en Mariupol vos recordarás Dani aquel famoso montaje de un supuesto hospital materno infantil que decían que Putin había bombardeado bueno es un hospital el más grande de esa zona en Mariupol que es una ciudad importante industrial y que salió por todos los medios una chica embarazada muy bella ella saliendo como entre los escombros y el fuego diciendo Putin no me deja tener a mi bebé bueno lógicamente eso genera una sensibilidad a nivel mundial o sea quién no se va a solidarizar y empatizar con una chica joven que está por tener un bebé bueno son estudios de laboratorio ¿qué pasaba con eso? eso lo grabó la BBC con la televisión polaca y fue una escenificación en el lugar real ¿por qué? porque una vez que las fuerzas ucranianas utilizaron el hospital materno infantil como bunker cuando todavía estaba lleno de mamás que estaban teniendo bebés y bebés y toda la cosa con muy buen criterio el director del hospital dijo señores si ustedes se instalan acá con sus tanques nosotros evacuamos el hospital y nos vamos a donde podamos y se fueron todos y en ese hospital no quedó ni una parturienta ni un bebé ni un médico ni una enfermera ni nadie quedaron las tropas ucranianas ocupando el hospital materno infantil de Mariupol el combate se dio el combate se dio un par de semanas después y lógicamente el ejército de la federación rusa al responder al fuego que se tiraba desde lo que era la estructura ya desocupada del hospital materno infantil ellos estaban preparados para la respuesta mediática así lo piensan es increíble el nivel de cinismo que tienen y entonces claro los combates duraron varios días acuérdate que Mariupol fue una de las batallas más extensas y tenían preparado esa escenificación entonces hacían pasar a la chica por ese lugar prendían un fuego de vuelta así como que iba esquivando las llamas como una cosa cinematográfica la chica decía como que improvisara esa frase y seguía bueno fuimos a ese hospital Dani a lo que queda ¿no? hablamos con los vecinos y nos contaban con lujo de detalle cómo fue todo y por eso nos decían estaba el camión de la BBC estaba el camión de la televisión polaca era un set de filmación todo esto con luces con grúas con escenificadores que prendían el fuego y si no salía bien la toma volvían a prender otra vez el fueguito y le decían a la chica pasa por acá la chica es una actriz la chica es una actriz que no dimensionó para qué se iba a utilizar todo eso y cuando vio realmente en Rusia ella sí salió diciendo no, no, bueno o sea sí, fue una actuación pero yo no pensé que lo iban a utilizar de esta manera y con este nivel político en todo el mundo de una manera que lo transmitían las propias agencias de noticias acá en Argentina todo el mundo se hizo eco de esa noticia miren Putin que bombardea un hospital materno infantil y esta chica supuestamente aleatoriamente que no puede tener su bebé y sale huyendo de los bombardeos bueno de eso se trata este esos medios que tienen centenares de años y son públicos son constructores de noticias falsas ¿sí? este e incluso son parte de las construcciones de las agencias de noticias Reuters AP la BBC son todas partes de esa maquinaria de la construcción de una identidad sobre la guerra que hay que decirlo van ganando en ese territorio porque la mayoría de la gente por el nivel de censura por esto que ya sabemos que no se puede ver ni siquiera por YouTube a los medios rusos no podés ver RT no podés ver bueno el mismo canal de Tertulias a cada rato lo censuran para los medios con los que yo colaboro ni hablar o sea a Hispantevella lo cerraron 10 veces ahora le tienen que poner el nombre Nexo Latino en YouTube para ver si no se lo cierran este bueno es una historia que conocemos pero que en definitiva es parte de la resistencia también y hemos visto de qué manera el terrorismo en sí terminó siendo la estrategia tanto mediático como militar porque en las retiradas del ejército ucraniano ellos van dinamitando todo y en esa retirada van dinamitando los puentes también puentes que le han salido carísimo al Estado porque hay muchos ríos el principal es el Ceverodonias en esa zona y que claro cuando se van retirando para que el ejército ruso tarde más en llegar hasta ellos por ejemplo ahí pasó sobre todo entre las ciudades de Ceverodiones y Lysichans que es como una gran ciudad dividida por un río al medio que dinamitaron todos los puentes bueno ahora hay que volver a reconstruir todo eso y para ellos era una retirada pero te muestra el nivel de desprecio que tienen sobre esa población sobre esa estructura y que lo hacen con muchísimo gusto si vos me preguntás y termino con esto entre los atentados terroristas el que hicieron hace pocos días contra el puente que une Crimea con el resto del territorio de la Federación Rusa no fue el más grande te mencioné el de la hija de Dugin los ataques al edificio del presidente de Donetsk pero hay una ciudad que está cerquita de Papaznia que ahora no me estoy podiendo acordar del nombre bueno tal vez me lo voy a acordar ahora que está en Lugansk donde habían dejado había quedado estacionado un tren cargado de amoníaco decenas de vagones cargadas de amoníaco había quedado varado ahí yo no sé si ese tren lo llevaron ahí a propósito o no en el momento de la retirada como es una zona minera tuvieron acceso a dinamita entonces debajo de las vidas del tren cargado de amoníaco llenaron de dinamita ¿sí? todos y cada uno de los vagones y cuando se retiraron del otro lado volaron el puente y del otro lado del río dispararon contra esa formación de tren cargado de amoníaco con dinamita en la parte de abajo de las vías vos no sabés Dani el cráter que eso generó de las dimensiones que yo te puedo decir de esa explosión que no tiene nada que ver con un ejercicio militar porque estaban atacando la población civil que vivía en los alrededores de eso Rubieshna ahí está en la ciudad de Rubieshna el cráter debe haber dejado un largo porque eran las vías acordate de por lo menos 150 metros el ancho del cráter de unos 45 metros o sea 150 por 45 por 40 metros de profundidad es como si vieras algo más que un campo de fútbol hecho un gran pozo para decirle a esa población miren lo que estamos dispuestos a hacer con ustedes porque alrededor de eso de esa estación de tren vivía gente las casitas desaparecieron directamente o sea todo desapareció pero es la manera y la impronta que ellos han tenido de decir bueno si nos tenemos que ir de acá que reviente todo por eso es tan peligroso ahora cuando empiezan a hablar del tema nuclear por eso no es chiste cuando ellos bombardean la planta nuclear de Saporiche o sea lo hacen realmente ellos están dispuestos a que existan ese tipo de situaciones porque si no van a ser gobierno prefieren que reviente todo y lamentablemente yo creo que hay una parte de la población ucraniana que de a poco empieza a darse cuenta en lo que se metieron justificando este golpe que fue el Euromaidan impuesto por Estados Unidos pero no tienen posibilidad de reacción porque obviamente nadie puede protestar a grandes vamos a decir uno de los grandes periodistas escritores y pensadores académicos que desde un principio habló en contra de los gobiernos de Poroshenko y Zelensky ucraniano lo mataron porque generaba una corriente de opinión en contra del gobierno de Zelensky ucraniano y lo mataron ahora no me estoy pudiendo acordar el nombre pero es muy famoso el caso allá entonces hay un nivel de censura hacia afuera pero también hacia adentro entonces todos estos videitos que Zelensky está grabando diciendo si estamos ganando en este pueblo estamos por hacer lo otro y amenaza a la Federación Rusa con su teléfono no tienen un nivel de adhesión como nos quieren hacer creer entonces hay mucha gente que empieza a dimensionar de lo que se trató esto realmente y parte de lo que más nos desconcierta es ustedes europeos o sea que están ahí relativamente cerca de todo los gobiernos de ustedes como perrito faldero con la OTAN y no hay una movilización masiva de decir señores están poniendo en riesgo a toda la población de Europa por designios de la política exterior del Pentágono o sea como sea mala o buena colonialista Europa tiene una historia y hace 250 años Estados Unidos no existía ¿cuál puede llegar a ser el motivo por el cual los europeos se pongan a disposición de la política exterior del Pentágono yo no le encuentro lógica ni siquiera a nivel histórico vos fíjate que la población del Donbass resisten de esa manera porque saben quiénes son históricamente yo siento que los europeos estos gobiernos que tienen ahora no terminan de entender o sea quiénes fueron a la historia ojalá supiera yo también el motivo por el que los europeos no salimos a la calle porque creo que hace muchos años que resulta necesario pero creo que parte de ese proceso quizás una parte importante esté en la alineación y sumisión continua que se emite desde los medios de comunicación a la población europea en este sentido hemos visto como la detención por ejemplo de Pablo González ha pasado en grandes rasgos inadvertida y los propios compañeros no han levantado la voz para un periodista que se encuentra detenido en Polonia sin garantía legal alguna por su cobertura en Ucrania pero también vimos a un periodista como Bruno Carvalho portugués que cubría desde el Donbass los bombardeos que se hacían contra la población civil pero él también señalaba también los bombardeos que se hacían contra hoteles o residencias en las que trabajaban los periodistas occidentales y él lanzaba la pregunta ¿cómo es posible que ningún periodista ningún medio de comunicación importante se haga eco de que están bombardeando a los periodistas tal y como pasó también en Irak recordemos con el asesinato por parte de las tropas estadounidenses de José Couso no sé si en tu estancia allí sentiste que realmente los periodistas ¿erais objetivos también de los ataques de Kiev? Sí bueno con Bruno el día ese que fue el bombardeo a la casa de gobierno que te dije que éramos tres periodistas Bruno era uno de ellos estaba Bruno había un canal ruso y estaba yo él cubre para la CNN en Portugal y sí o sea es difícil de mencionar porque los hoteles en sí han sido un objetivo específico pero que evidentemente las propias cadenas televisivas las corporativas estoy hablando daría la sensación de que están dispuestas a sacrificar a sus propios periodistas para no hablar mal de quienes tiran las bombas ¿sí? o por lo menos yo lo percibo así porque el caso de Irak de Couso que vos decís me recuerda a eso recordemos a los periodistas que murieron en los bombardeos en Palestina hace no tantos años existen varios casos y evidentemente no existe una dimensión real de lo que todo eso significa ahora hay que entender también de que un corresponsal de guerra le toca asumir la misma situación de la población civil del espacio donde esté cubriendo y en ese sentido creo que no sé no comparto de que un corresponsal de guerra tenga que tener mayor seguridad que un civil en un espacio determinado incluso a veces hemos visto escenificaciones desde la BBC por ejemplo hace poco otra vez de un periodista que se enchalecaba y se tiraba en un pozo donde no pasaba absolutamente nada y una señora se dice ¿qué haces ahí haciéndote el soldado mártir si aquí no está pasando nada nadie está bombardeando y la señora iba con la bolsa de las compras que nos dio mucha gracia pero eso es parte de la BBC también evidentemente no existe un resguardo para los periodistas que estén cubriendo esa zona como tampoco existe para la población civil pero yo creo que sí y comparto en esto de que en algunos casos los periodistas que están en una determinada zona pueden perjudicar estén para el medio para el que estén la guerra mediática corporativa de los medios invasores y que bombardeen entonces si vos sos Estados Unidos y vas a generar un millón de muertos en Irak el genocidio digamos más grande de este siglo que estamos viviendo este muchos de esos periodistas te van a resultar incómodos porque de ahí van a salir las imágenes que van a llegar a tu propia población que digan cómo pueden llegar a hacer esto con la gente entonces creo que también puede ser una estrategia de amedrentamiento en ese día que bombardearon la oficina del presidente de Donest bombardearon también el hotel central que es uno de los hoteles donde están la mayoría de los periodistas internacionales y el hotel Donest Palace que están a tres cuadras uno de otro este lo habían bombardeado cuando fue este el velorio de una de las mujeres combatientes del del Donbass este que ahora también se me borró el nombre este que muchos estaban en ese velorio vinculados al hotel Donest Palace también bombardearon el hotel pero puede pasar en un lugar recordemos que al colega Alejandro Kirk con el cual también estuvimos compartiendo el tiempo que estuvimos ahí que él estuvo cubriendo para para Telesur y algo para Spantv también él estaba caminando por la plaza Lenin que es como la plaza central ¿no? grande muy grande este y digamos y él sufrió algunas esquirlas como puede recibir cualquier ciudadano ¿no? este que pasaba por ese lugar evidentemente este hay un ensañamiento específico en algunos casos a lo cual se le suma ¿no? el riesgo que tiene el resto de la población y profundizando también en este tema de la digamos la parte más oscura que tiene o más dolorosa que tiene el periodismo no sé si a tu regreso a Argentina por esta cobertura has sufrido presiones o amenazas de algún tipo y también en estos últimos días se suma que directamente has recibido una campaña de amenazas bastante directa por mostrar tu solidaridad con el capitán iraní del avión venezolano secuestrado en Argentina no sé cómo estás escribiendo todo esto sí bueno déjame contarle a la gente que nos escucha hay como dos vertientes por un lado cuando nosotros hacemos estas denuncias también hemos denunciado que existen mercenarios argentinos reclutados por la embajada ucraniana en Buenos Aires que han sido parte del ejército argentino o sea que se formaron en el ejército argentino que por un sueldo han ido a pelear por Kiev vamos a ponerlo en esos términos ante lo cual abre un paréntesis importante para el ministerio de defensa argentino de decir bueno pensemos bien en la formación de nuestros militares porque están yendo a pelear para Kiev y Kiev pelea para la OTAN y en las Islas Malvinas tenemos a la OTAN ocupándonos o sea cómo puede haber un soldado argentino que por un sueldo vaya a pelear para la OTAN me parece que ahí tenemos un problema por lo menos de formación en primera instancia extremadamente serio y peligroso porque incluso uno de estos mercenarios le mandaba saludos a su regimiento saludos para el regimiento 14 acá estamos miren combatiendo con los ucranianos o sea cómo o sea uno puede pensar que tal vez hay uno de esos pero que es repudiado por la fuerza no 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 el tipo le mandaba saludos a su regimiento dice que ahora ya estaba retirado y entonces eso abrió también si se quiere un paréntesis de mostrar algunos grupos neonazis que también operan dentro de Argentina porque por ejemplo este mercenario argentino de apellido Ferrero Germán Ferrero este posteó en sus redes sociales porque él es francotirador como un diálogo memes creo que se dice en algo así yo no soy especialista en redes de un francotirador que le dice a otro que no sé si es él porque no se ve la cara con un texto que se escribe dice apuntarle primero a Cristina Fernández entonces tenemos un hombre que pertenece al ejército argentino o se formó ahí que va a pelear a sueldo para Ucrania o sea para la OTAN y postea cosas que es francotirador y postea cosas de que hay que matar a Cristina Fernández en el mismo mes en que intentan matarla y que acto seguido después de que se da el intento fallido otra de las cosas que posteó por ejemplo este muchacho como a Cristina intentaron matarla con una pistola Versa marca Versa este otro de esas cosas que ellos lo vinculan con el humor creo o lo ludico o algo así dicen la empresa Versa no se responsabiliza por el mal uso del arma este y no es que el tiro no haya salido porque no es una pistola de buena calidad de ese tipo de gente estamos hablando arriba del departamento de Cristina cuando empezó el asedio en los últimos meses habían puesto una bandera ucraniana ¿sí? y estos grupos tienen conexiones con muchos grupos neonazis locales ¿sí? que utilizan la esvástica y toda esa impronta bueno en ese contexto desde que yo estaba allá y fuimos levantando muchas cosas por redes sociales empezaron por decirme algo así como traidor me decían por las redes sociales como que yo por ser argentino tenía que apoyar a Ucrania sos un traidor ya vas a ver cuando regreses a Argentina ya sabemos quién sos bueno acá estoy y sumado a eso este que hubo una agresión en redes sociales la mayoría por mensajes privados de que ya iba a haber de que yo apoyaba a los rusos y no sé qué a mi regreso y demás y que visibilicé parte de estas situaciones que me imagino que tienen que haber alarmado a las autoridades competentes ¿sí? porque estamos hablando de un problema mayúsculo no por la individualidad de este hombre sino por lo que pasa hacia el interior del ejército argentino o sea ¿para qué tenemos un ejército que va a apoyar a la OTAN? no vale no tengamos nada o sea si ya ni siquiera tienen que invadirnos otra vez si ya los tenemos adentro y usan la bandera argentina y en este contexto del intento de magnicidio a Cristina y demás vos sabés que aquí tuvieron detenido desde el mes de junio un avión venezolano con tripulación iraní un avión Airbus muy grande que utilizaba Venezuela para intentar romper el bloqueo que llegó a la república argentina trayendo autopartes de la empresa volkswagen de México desde la ciudad de Puebla que pasaron por Caracas a cargar combustible llegaron a Argentina y a una fábrica que está aquí en las afueras de Buenos Aires en general Pacheco les traían creo que asientos y luces de la empresa volkswagen y claro lógicamente al ese avión ser venezolano ellos también aprovechan para comprar cosas para tratar de minimizar el bloqueo económico que ellos tienen entonces en esos aviones obviamente compran medicina compran lo que quieran para su propio país ¿no? y en ese contexto por el hecho de que primero que el avión era como parte de la censura y del bloqueo contra Venezuela que lo habían descubierto o algo así y que parte de la tripulación de los pilotos estaban adiestrando todavía a los venezolanos porque es un avión de enorme porte que llamó la atención en Argentina entonces hay muchas filmaciones de cuando aterrizó porque impactaba el tamaño del avión porque aterrizó sobre todo en la provincia de Córdoba Córdoba aquí en la Argentina y los cordobeses nunca habían visto un avión tan grande y ese avión antes pertenecía a la empresa Manam Air de Irán bueno los pilotos iraníes estaban adiestrando enseñándoles a manejarlo a diferentes grupos de tripulantes venezolanos que ya venían trabajando de esa manera en el transporte por el continente americano desde hacía varios meses y cuando llegaron acá básicamente el poder judicial argentino está tremendamente permeado por el sionismo y entonces utilizaron este tema del bloqueo para decir que si la tripulación ira iraní levantaba muchas sospechas porque vos sabés Dani que acá en la década del 90 hubo dos atentados terroristas uno es una embajada de Israel la embajada de Israel y otro en la AMIA que es una especie de mutual judía bueno en la AMIA nunca murió ningún israelí murieron todos compatriotas míos de religión judía y gente que estaba trabajando circunstancialmente pero sin embargo Argentina le dio a Israel la capacidad como dicen si eso fuera una embajada y ellos se encargaron siempre de la investigación entonces desde el primer día acusaron a Irán y a Hezbollah en el año este 94 desde el primer día pasaron este 26 años de todo eso y siguen con la misma impronta y lógicamente no iban a encontrar nada porque no había nada no había vinculación entre el gobierno iraní ni Hezbollah con esos atentados terroristas ahora como llegamos a un punto de la investigación donde también hace falta empezar a investigar la pista israelí hace empezar hace falta empezar a investigar la pista israelí porque son 26 años de investigar a Siria Líbano Irán y no hay nada y hace falta empezar a investigar la pista israelí sobre el atentado a la AMIA ellos están muy virulentos y hay que acordarse que fue la propia Cristina Kirchner la que hizo un acuerdo de entendimiento con Irán durante su gobierno para decir bueno las autoridades argentinas dicen que los israelíes tuvieron algo que ver con esto vayan e interroguenlos en Irán porque ellos no van a venir acá a entregarse a las autoridades argentinas que están permeadas por el sionismo para que los metan presos y los usen de cabeza de turco como dicen ustedes ¿no? pero ellos están dispuestos a recibir a jueces o fiscales argentinos que vayan a indagarlos en Irán y eso fue el acuerdo de entendimiento durante el gobierno de Mahmoud Asbadi y Cristina Kirchner bueno cuando pasó eso Dani Cristina dice se despertaron los demonios internos y externos porque no querían ir a indagarlos no querían que la gente empezara a escuchar a los funcionarios iraníes que aparte había vicepresidentes viste un delirio y que entonces en el contexto de ese acuerdo de entendimiento el fiscal Nisman que era pagado a sueldo por Israel el fiscal Nisman que entendía en la causa encargado de la causa AMIA abiertamente pro sionista que iba a los eventos sionistas a israelíes pagado por Israel que le depositaban dinero en el banco Japolin de la sucursal de Colonia del Sacramento en la República Oriental del Uruguay entre otras entre otras que le depositaban dinero directo desde Israel uno de los que le mandaba dinero era Sheldon Adelson que murió hace poco que era como un magnate sionista del casino de Las Vegas Sheldon Adelson era uno de los que le enviaba dinero al fiscal Nisman imagínense un fiscal que entiende la causa AMIA y que trabaja sueldo para Israel bueno hace una denuncia mediática diciendo que entonces Cristina era una encubridora de la causa AMIA porque quería hacer ese acuerdo de entendimiento cuando lo llaman a dar declaración al Congreso para que vaya a explicar todo eso el fiscal aparece muerto de esto hace siete años ya entonces ¿qué fue lo que crearon? lógicamente eso creó una corriente de opinión en contra por los medios de que si él acusaba a Cristina Cristina podía estar vinculada a su muerte y con el poder de los medios digamos ahora fíjate lo que hacen con Ucrania acá en Argentina operan de la misma manera esa corriente de opinión terminó haciendo que Macri ganara por dos puntos la elección ¿sí? lo que fue la imposición de un gobierno directamente sionista como fue el de Mauricio Macri que fue este bueno el primer gobierno latinoamericano que después de muchos años trae a un primer este ministro israelí a Buenos Aires en aquel momento ahora hago todo este contexto porque como todos esos procesos terminaron y tienen pánico de que Cristina vuelva a ser presidenta también por estas cosas ¿sí? fíjate que no es casual que no solo intentan matarla sino que ponen toda la maquinaria comunicacional para tratar de hacer de cuenta de que eso no pasó es increíble hacen jueguitos como diciendo que era una pistola de agua hay gente que cree que era una pistola de agua dicen que eso no pasó realmente y cuando ya no les queda más y los chicos de esta banda criminal dicen bueno sí fuimos nosotros dicen ah bueno pero actuaban solos y después sale el hecho de que el coordinador que también está ahora detenido de toda esa banda recibió pagos en millones de pesos por el ex secretario de finanzas del gobierno de Mauricio Macri Nick Caputo ex secretario de finanzas de la República Argentina había recibido meses antes un pago de 8 millones de pesos ¿sí? que es algo significativo ahora en este momento el dólar el paralelo digamos en Argentina está a 280 pesos así que hagan 8 millones dividido 280 y eso te va a dar la cuenta en dólares no sé cuánto va y entonces cuando van a ver dicen pero ¿por qué Nick Caputo le pagó y era la factura número uno de este muchacho que supuestamente había abierto una carpintería así como lo escuchás y la factura número uno le vende 8 millones de pesos su primera factura de un muchacho a Nick Caputo que supuestamente tenía un emprendimiento inmobiliario en la Patagonia cuando van a ver bueno a ver mostrarnos que le vendiste ah no no lo hice y pero ¿y cómo te lo pagó? no bueno sí porque lo íbamos a tercerizar bueno y ¿con qué empresa lo tercerizaste? ah no todavía con ninguna ¿y por qué te pagó entonces? bueno en ese nivel que parece de la mafia metida en el Poder Judicial Argentina parece estamos viviendo entonces en este contexto en que no se encontraron más pruebas que decir que los pilotos y la tripulación iraní del avión que te estaba comentando antes ellos necesitan mantener esa cosa como que los iraníes son terroristas porque también se les acabaron durante 26 años todas esas otras pistas necesitan mantener el imaginario y si hubieran podido los dejaban presos toda la vida acá pero con muy buen tino un juez argentino dijo señores no tengo de qué manera seguir reteniendo esta tripulación no tengo una prueba no tengo nada el hecho de que Estados Unidos considere terrorista a la guardia revolucionaria iraní no significa que sean terroristas el gobierno de Estados Unidos consideró terrorista a Nelson Mandela hasta el año 2008 ya había sido presidente de Sudáfrica y para el gobierno de Estados Unidos Mandela seguía siendo un terrorista oficialmente entonces el hecho de que Estados Unidos arme sus listitas que trabajan para Israel y que les ayudan a seguir manteniendo este imaginario de iraníes terroristas bueno amedrenta a mucha gente pero no a este periodista con el cual estás hablando entonces esta semana que liberaron a toda la tripulación y que el máximo líder este era el piloto y demás yo fui a hacerles una entrevista al pie del avión prácticamente y me saqué una foto con el tipo digo capitán ¿se saca una foto conmigo? por supuesto como diciendo él un poco sorprendido como diciendo nadie se quiere sacar una foto conmigo ahora no solamente me saqué una foto con él sino que puse en mi twitter quien quiera verlo sebas arroba sebas salgado ok capitán pongo su nombre una disculpa ¿sí? en nombre de la república argentina por los cuatro meses que estuvo detenido aquí este hace falta entender que el poder judicial en la república argentina está permeado por el sionismo palabras más palabras menos está ahí en mi twitter y no lo pienso borrar bueno imaginate como se pusieron los muchachos ¿por qué? porque toda esa creación del imaginario de que este tipo es un terrorista cuando hay un periodista de carne y hueso que va a hacer las compras al chino de la esquina que soy una persona común y corriente un periodista común dicen ah no pero mucha gente va a decir pero yo a Sebastián lo conozco pero cómo entonces este tipo él no se va a sacar una foto con un terrorista obvio que no si yo tuviera la más mínima sospecha de que alguien quiera hacer un daño en mi país o algo es mi enemigo pero no es el caso del piloto iraní no es el caso del piloto iraní que es un piloto que está adiestrando a los venezolanos en un avión de carga ¿sí? ahora el hecho de que él haya sido piloto tal vez de la fuerza aérea iraní es algo que pasa en todos los países a los pilotos de la fuerza aérea de los países los hacen jubilarse muy jóvenes porque la digamos el adiestramiento que hace falta para manejar un avión de combate bueno a los 35 años te retiran algo así entonces pasa en todos los países que los pilotos de la fuerza aérea después terminan trabajando como pilotos comerciales o pilotos privados y el caso de Irán también se da este tipo seguramente haya sido parte de la fuerza aérea iraní y de ahí tiene su expertiz y hoy sigue trabajando como piloto privado seguramente con vinculación con su propio país y con su propio gobierno eso no lo hace un terrorista y a mí no no solamente no me lo van a hacer creer sino que no me van a hacer dar miedo ¿sí? bueno me saco la foto la virulencia empieza porque yo ya venía denunciando lo otro también del intento de magnicidio a Cristina se ponen ásperos los chicos del sionismo argentino por mensajes privados y demás cuatro días después ¿qué es lo que pasa? un momento que estamos viviendo ahora hackean el canal Hispantv y Prestiví sufrió un hackeo en este momento que estamos hablando no se ha hablado mucho de eso todavía me imagino yo inteligencia israelí seguramente y entre esos hackeos desclasifican documentos no sé qué entre los cuales por ejemplo están las listas de corresponsales y se ve que esta gente que debe estar vinculada al gobierno de Israel tienen su gente acá en Argentina acto seguido postean como una especie de casa de brujas aquí tenemos la lista de los agentes iraníes en América Latina entre los cuales yo como corresponsal de Hispantv está mi nombre y entonces empiezan ah, fíjense se saca la foto con el capitán iraní y acá lo tenemos que es un agente iraní entonces esa foto es parte de su trabajo y después postean lo que supuestamente es un depósito a mi nombre ¿sí? a un banco argentino este entonces estamos en un momento ahora en que utilizando esa foto que a ellos les repugna que a alguien no les tenga miedo a ellos eso es lo que les termina doliendo después de que usan toda su maquinaria y toda la cosa y vaya un cristiano cualquiera como yo a sacarse una foto con el capitán y decir disculpas capitán foto que no me arrepiento y que no voy a bajar de mis redes sociales porque lo dije sinceramente una disculpa de hecho salió del país sin ningún cargo y no sé si hay que pagarle una indemnización ahora porque no es que hayan justificado la detención que estuvo durante cuatro meses y recordemos que en este mismo momento el avión sigue estando secuestrado el avión venezolano con todo digamos el daño económico que eso ha perjudicado en todas las tareas que estaba asignado tal vez imaginémonos llevando medicinas a Venezuela los contratos que tenían y lo que cuestará el angaraje de un aparato de esos en Ezeiza que se lo van a querer hacer pagar a Ezeiza a la embajada de Venezuela seguramente van a porque son muy creativos aquí y entonces en ese contexto bueno en los últimos días muy virulento amenazas de muerte a mi persona por mensajes privados que ya saben donde vivo que ahora sí ya saltó la ficha de que se dieron cuenta y yo hace 10 años Dani que trabajo para Hispan TV y Hispan TV es un canal de televisión y te voy a decir más no tengo ningún contrato con Hispan TV yo soy un periodista independiente no tengo contrato con ningún medio del mundo pero colaboro con muchos ¿sí? entonces colaboro con Hispan TV ahora empecé un proyecto con el Mayadín del Líbano hago columnas para RT y para Sputnik de la Federación Rusa he sido director de información de Telesur en Caracas ellos que ellos dicen como que soy que trabajo a sueldo esas cosas que me dicen la verdad me encantaría tener todos los sueldos todos los meses un sueldo que me manden del país para cualquiera de estos que son afines a mi visión de la comunicación ¿no? esto que acabo de mencionar nunca trabajaría para ninguno de los otros que te estoy mencionando ahora la BBC CNN o ninguno de esos pero se creen que encontraron como una revelación específica ante lo cual yo no me puedo poner a contestar cada una de las amenazas que me hacen en redes sociales si lo compartí con un grupo de colegas que entienden mucho de geopolítica porque o sea imaginémonos que estamos en un contexto donde intentaron darle un tiro a la vicepresidenta ¿sí? entonces yo sé lo que significa para ellos que yo me saque una foto con el capitán lo sé perfectamente y lo que eso genera y hacen conversaciones entre ellos este con modismos argentinos como que son parte del del Mossad ¿sí? en mis redes sociales arrobándome para intentar amedrentarme bueno mi única manera de seguirles un poquito el juego fue arrobarme a mí mismo y decir ah miren y aquí hay más información de que se va arroba se va salgado o acá no solamente tiene vínculos por ser corresponsal de Irán sino que también ha estado en suelo iraní entonces posteo un documental que hice hace como siete años que se llama Un argentino en Teherán donde voy y cuento un poco de la cultura persa de la política local de cómo visité por ejemplo las sinagogas judías en Teherán de cómo visité las sinagogas judías en Teherán en el cual los judíos iraníes están muy orgullosos de ser iraníes los judíos iraníes están muy orgullosos de ser iraníes y no solamente los vi en la sinagoga en Teherán sino que participan de las marchas ¿sí? no con una bandera israelí cuidado no con una bandera israelí sino reconociéndose como judíos iraníes ¿vos sabés cómo cómo entro yo a una sinagoga judía en Teherán? voy a la puerta muevo el picaporte y entro ¿vos te crees que tienen seguridad? acá en Argentina tenés vallas tenés la policía de la provincia de Buenos Aires cuidando todas las instituciones sionistas tenés con unas cosas de cemento adelante este no sé los pobres chicos judíos deben crecer en esas instituciones pensando de que en Argentina hay gente que les quiere hacer daño son argentinos que profesan esa religión bueno en Irán no hay nadie no hay ningún policía porque nadie les interesa hacer daño imagínate si Irán tuviera algo contra los judíos del mundo bueno ahí los tienen en Teherán tienen sus sinagogas y son sus hermanos que profesan la religión judía porque en la República Islámica hay libertad de culto y entonces ahí he conocido la Iglesia Ortodoxa Cristiana Armenia que son una comunidad muy importante que profesan su religión y tienen sus misas y celebran la Navidad y lo que quieras decir la Pascua y en Teherán también profesan la religión judía sin ningún tipo de problema y que aquí nos quieren crear un imaginario ficticio vinculado a los intereses históricos del sionismo sobre la República Argentina vinculado a los intereses sionistas específicos sobre la República Argentina que en el libro de Theodor Herz a fines del siglo XIX el Estado Judío están muy claros están muy claros hay un capítulo véanlo lo bajan en 5 minutos de internet Palestina o Argentina Palestina o Argentina bueno el proyecto son los dos Palestina y Argentina en Palestina militarmente y en Argentina políticamente entonces operan de esa manera y cuando ellos sienten que alguien porque tienen controlado al poder ejecutivo el primer viaje de Alberto al exterior fue Israel el Congreso ni hablar hay diputados que directamente militan para Israel no les da vergüenza ni nada o sea son los gestores diputados nacionales argentinos son los gestores que presionan para que Argentina compre todo el armamento Israel por ejemplo todo el armamento que ellos dicen de defensa interna de seguridad interna Argentina se lo compra a Israel a través de operadores políticos sionistas que son diputados argentinos y a través de Mario Montoto que es un ex montonero presidente de la Cámara Argentina de Comercio Argentino Israelí que es el encargado que es un traficante de armas que es el encargado de poner a disposición todo eso y generar las presiones para que no solamente el ejército argentino tenga armamento Israelí sino cada una de las policías provinciales y para eso hace falta que los medios de comunicación que también son de ellos justifiquen la represión y que pongan bueno hay una ola de delincuencia tremenda y no sé qué entonces hay que salir a comprar más armamento y ahora hay que comprar las pistolas Taser eléctricas también Israel bueno el proyecto político está anclado en Buenos Aires desde hace muchísimo tiempo lo que pasa es que existimos un grupo de gente que no les tenemos miedo no les vamos a entregar así como como resistió y te enseñan la gente del Donbass y como me enseñó la gente de la resistencia en Siria este no yo entiendo quién soy en el mundo la posibilidad que he tenido de entender y estudiar un montón de cosas y es mi responsabilidad compartirla es simplemente eso soy un periodista ni más ni menos ahora no voy a dejar que me amedrenten y estamos en ese proceso donde esta misma semana o sea amenazas de muerte contra mi persona de cuentas privadas y demás y por lo menos cinco te podría contar recordar y poner en contexto tal y como tú dices que las amenazas vienen por mostrar la realidad como bien dices con el capitán de ese avión venezolano secuestrado en Argentina lo podemos vincular con también el secuestro de Al-Sav que a día de hoy sigue también retenido de forma totalmente ilegal y arbitraria y que esperamos que pronto pueda estar en libertad porque le corresponde no porque le tengan que hacer ningún favor también esa vinculación que hoy en día se quiere hacer a Irán en la supuesta participación en la guerra también la persecución como tú dices de los periodistas de Spam TV pero también de AGT vemos que existe todo un mecanismo de persecución a los pueblos que resisten a los pueblos que intentan plantarle cara al imperialismo y nada desde aquí agradecerte enormemente la entrevista desde luego solidarizarme totalmente contigo y también con los compañeros de Spam TV que están recibiendo estas amenazas y te lanzo también el anzuelo porque creo que resulta muy importante hacer otra entrevista en la que podamos tratar en profundidad todas estas conexiones del sionismo con Argentina que creo que en Europa desconocemos en gran medida te lo he escuchado en más de una ocasión no es Palestina o Argentina sino que son los dos proyectos nunca han llegado a decidirse también ese magnicidio contra Cristina Kirchner o sea que ya te lanzo el anzuelo aquí en directo para poder en un futuro tratar este tema con detenimiento porque creo que es muy importante Claro Dani un gusto para mí charlar este espacio que vos sabéis es fundamental que nos permite reflexionar hablar un poco más más extendido así que bueno a la orden cuando quieras volver a charlar conmigo 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 Gracias.